Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es bueno, tiene un color rojo. Entonces peale con tu teeth. Ok. Toma un poco de chewing gum o no. Solo un poco. No lo haré. Solo un poco de agua. Sí. Espera, eso es. ¿Quieres tener algo? Sí, quiero tener algo. ¿Quieres tener algo? ¿Mi madre? Sí, queremos tener masas. ¿Qué haces todo? Sí, sí. ¿Quién es más que tú? Eso es más que tú. No, 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 no. Si usted está en barro a Matapú. ¿Has hecho. No es como nosotros, no es como tú y siempre. ¿Cuál es como tú? No, no, no es como tú. No, no no tu pelas. Ya, sí. Vamos a tener... ¡Gracias! Mi caribu chakula. Uwe pata kago? Pado. Labda aku ko shambani ya kivuna, ama huko mutani na macchokora. Sami, mbuna we wangunisikizi? Kago wana hitaji mama, pengine hizi tabia zake mbaya zita kuja isha. ¡Suscríbete al canal! ¡Wadu! ¡We should become business partners! ¡I'll help you exporting to America! ¡Because of the legalities, I know it's a major problem! ¡But it is one fat cash cow! ¿Qué haces, Amos? ¡He has always liked you, Amos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡We're not done! ¡He says, let's talk some other time! ¿Somewhat here? ¿Señor de la Vida en el hospital? ¡The hospital has performed by the Fort Daniel. ¡Una de la Vida en la Vida! ¡No! ¿Oye? ¿Señor de la Vida en la Vida en la Vida en la Vida? ¿Mino, el Herausfordero? Mejora, me lo diré. Mejora, conmigo. ¿Cómo estás? Si hay un botón que me ha entendido por Internet, tengo que hacerle una botón que me llame. Apertene. Si te pones por el camino correcta, y te pones por el camino, tal vez, te pones por el camino. ¿Verdad? ¡Verdad! 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 compete ca va a llegar a llegar de Drborough. tres lugares, ¡Verdad! 我很高等! es lo que viene, ¿Por qué donde viene? Squad круto! ¿Ya puedo hacer algo? ¡Ja,! ¿Lo suficientemente a derecho a nuestro pueblo, pero esas palabras ¿estoy aquí? ¡No! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no me gustan. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien en ese lugar? ¿Estás bien? No lo tengo. ¿Estás bien? ¡Eso! ¡Eso es todo! No quiero ser raro, pero es muy divertido. Tienes esa tensión sobre el pecho de oro. ¡Vale, hombre! Dime algo muy emocionante para shoot. ¿Y algo muy wilde? ¿Qué hicieron en el pecho? ¿Qué pasamos? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí. Sí. ¡Aquí, Dios mío, es el hombre. ¿Qué? ¿Qué? No, de acuerdo con ustedes. ¿Has hecho? ¿Qué? ¿No? No. No, no, no. El hombre, no, no. ¿No? ¿No? Si, ¿es algo? ¿Hay algo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedo ir a ser un tonto? ¿Quién es el gato? ¿Quién es? ¿Quién es el gato? ¡Ah! ¡Panque! ¡Tuaarekia Monshema Nyo! ¡Tueshua Moryongge Atorairia! ¡Ya! ¡Bisa! ¡Akiña Kedramono, Mombike! ¡Nata Mirai Akamatoa! ¡Ngareis Yonday Nechiyamos! ¡Neka Tokawra! ¡Ngareietu! ¡Tuengwa! ¡Nembiere ni gimunok! ¡Nacuoro! ¡Nehobo! ¡Nangarie! ¡Namiguje! ¡Kuikarandi! ¡Muntuwacha ngebesa! ¿Hotunini tunini? Guitikuraaya, Tule Yeetoku. ¡Awisa asawa! ¿Nikuwanini meituwa Mkutano na Wakulima nawaze? Wale Wakulima wanataka kuanzisha Union. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está bien? Esther, yo le pido a la casa de mi padre. ¿Eso es una obra de trabajo? ¿No? ¿No? ¿No se sabe que yo le pido a la persona? ¿No? 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 ¿Qué tal? ¿Oye, compañero? ¿Eso es un libro que le pido a la casa de mi padre? ¿No? ¿Ves un libro que le pido al respecto? Mi padre, ¿es un libro que le pido weaker? Sécia que me haces de la casa de mi padre? ¿Para? ¿Como lo pido a la casa de mi padre? ¿No? Me hacía una moneda a las locidades que me asustaron en la calle. ¿Qué va a tener ese nivel? Pero una vez tienes enemigos, competidores. No hay menos que hay que haberme. Bien. Voy a descubrirlo. Tener nada más para hacer investigaciones. ¡Vamos! 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 해도 aprovechante de mesa y escuchar m 받ate de la juventud. ¿Ves eso? Si se veste a la mesa de la juventud. Mi deseo agradecerles porque nosotros nos estamos en. Gracias por nuestro corazón. ¡Galabamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Habrá el culo en el áquil? ¿Apa ni wapi? ¿Apa ni ocha? ¿Todo el futuro? ¿Y qué es lo que te entiende? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Tiene que ser el jugador? ¿Tienes que ser el jugador de las bandas? ¿No? ¿No te veras que tenías 3 millones? 3.000.000. ¡Sí! 3.000.000. Toma, ¿verdad? Si, es el padre. El padre está en la vida de Amos. Si, el padre es el padre de Amos, yo soy el padre de Amos. ¿Es verdad? No. ¿No? 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 ¿Cuál es el padre? ¿No? ¿Y tú Eliéja? ¿No? ¿Para que es Eliéja y a Peter? ¿Para que no? ¿No? ¿No? No.. ¿No? ¡Amos! ¡Amos! ¡Fone! ¡Amos! ¡Simu! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amos. Gracias. 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 So enjoy your Doroco. Thanks. Thanks. Gracias. 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 Don't forget to do your whole work. Joshua. You never just... mean this. Thank you. Thank you. to the same thing. We turn around. I am your little girl. We're going to have the house. You're going to work. I will go home. You won't go home. We are home right now. We are home right now. You're going home all right now. ¿Qué es el sasabos? ¿Takula? 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 ¿Tak concentrado? ¿Tak oculta? ¿Takulta? ¿Takulta? la historia de un hombre oprimido, seguro que sabes eso. Eso supone que me hace miedo. Dime una garantía y yo voy a dejar todo el historia de ir a la televisión. Sammy. Te prometo, que no voy a destruir a nadie. Abre mi corazón. Dylan es el título. De acuerdo. No importa si no hay trabajos. Solo importa si no hay que ir a la televisión. Gracias. Gracias. ¿Y mi papá? Él le contó. ¿Qué le contó? ¿Qué le contó? ¿Qué? ¿Qué le contó? ¿Qué le contó? ¿Qué le contó? Amos. Amos, mi papá. ¿Qué le contó? ¿Qué le contó? ¿Qué le contó? ¿Qué le contó? Yo, el carájito que tiene algo llamado Slims. Mi padre es mi padre. Si te haces el nombre de los logos. Si tu eres mi padre, tu eres mi padre. Si te haces el nombre de los amigos, tu te haces el nombre. El siguiente es que te haces el nombre. ¿Estás bien? Si te haces el nombre de los amigos, el nombre de los amigos. ¿Cómo te haces? ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡El plan sigue! ¿No está detenido por eso? No está detenido. ¿No está detenido? Porque se ha ido a la vida a los 6 días. Esta es una chapa de chapa de chapa. Hino a la chapa de chapa. La chapa de chapa. Hino de chapa de chapa. Hino de chapa de chapa de chapa de chapa. Hino de chapa de chapa. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? ¡Suscríbete! 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 ¿Es un trabajo muy bueno? ¡Suscríbete! ¿Qué es Slim? ¿Es tu abierta tu madre? ¿Slim? ¡Slim! ¡Slim! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ajadibarabarani! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué pasa? ¡Ajadibarabarani! ¿Estás bien? ¡Ajadibarabar! ¡Ajadibarabarán! ¡Ajadibarabarán! ¿Está bien? ¡Estás bien! ¡Ajadibarabarán! 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 ¡Buenos más que me necesitas! ¡No! ¡Bloody Fools! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿ matchupers de tus gracias? ¡Chavo, tu fue un Himley! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bye, DJ! enderá por ver företico! ¡Voy지 Cake! ¡ tal parte de combinación seguras! Tampoco, a ver, y Smackич y aida que conoces la vaina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya dice Dante, ¡Voy? ¡ turnedós el cálido! No se puede. ¿Me está bien? ¿Quién es Mimí? ¿Quién es Mimí? ¿Quién es Mimí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién es aquí? ¿Quién es Mimí? ¿Quién es Mimí? ¿Quién es Mimí lugar? ¿Qué es el papá? ¿Quién es el barraza? ¿Quién es el choco? ¿Quién es el visorio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está bien? Pensé que hay que ir a Shida. Cuando estás perdido, las cosas se revelan demasiado tarde. Cuando te quedas en algo que pensas que te hace feliz. ¡Cago! 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 ¡Hay un teléfono que la vida está en Nairobi! ¡Para la paz! ¡Hay algún tipo que se pudieras tragar en la misma edad! ¡Quelle! ¡Que se juegue! ¡Yu es un teléfono que proba la morale! ¡Para la paz! Si nos enfermos les goyens No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡VP! ¿En qué se refieres? ¿En qué se refieres? Sí, ¿no? ¡Gracias! 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 ¿También? Cómo le ducamentale, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿A este dtirá en beer? Por Kenzo. Useless. Imen. Kenzo. Useless. Useless. Twente. Useless. Aki, Sean. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo decirle que usted está aquí para que la venga para que la venga? ¡Tú, ya está! ¡Suscríbete! 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 Hola, te quemas. Nekupe la gente. ¿Miüete a Nairobi? ¿Suscríbete? ¿A collector! ¡No, no traindustri zegaras! ¡Sammi! Sammy. Salma, man. Boru nasi, mama. Ben ni ku api? Ningye kuwa bebe, nige ki mbia. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.